El ciudadano presidente del Honorable Ayuntamiento Municipal de Santiago Juxtlahuaca y el maestro Nicolás Feria Romero, presidente electo del municipio de Santiago Juxtlahuaca. Damos inicio a esta ceremonia de relevo de la banda presidencial y bastones de mando que simbolizan la traslación de su custodia y del mandato del gobierno municipal, del presidente municipal al presidente electo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!